Nuestra comunidad de Pucaromi está ubicada en las faldas de Alzangate. Está rodeado con las montañas más hermosas, que está cubierto de mucha, bastante nieve. De la nieve nos nace el agua, y por el agua nos vivimos todos. El nevado de Alzangate para nosotros, o para la comunidad de Pucaromi, es tan importante, porque de él vivimos. Del Alzangate tomamos agua, también el agua la utilizamos para regar los pastos, para hacer la agricultura, para eso el Alzangate es mucho más importante para nosotros aquí en la comunidad de Pucaromi. Estamos sintiendo el cambio climático, que está afectando fuertemente. Para nosotros con ese desgaste de nieve, que está saliendo poca cantidad de agua, entonces es un factor climático que nos está causando un gran daño para nosotros. Yo cuando era niño, yo vi el Alzangate más blanco, pero ahora de año a año está bajando. De poco a poco está volviéndose negro, negro, negro el nevado. Con esa falta de agua, nosotros no podemos negar la cantidad de terrenos que tenemos para que crezcan los pastos. Entonces, a falta de pastos, los animales como alpaca, como la oveja, ellos no pueden crecer fácilmente. Al comer poca pasto, no crece la lana de alpaca. Ahora, preferimos comprar lana centítica del mercado y tejer chompas, chalenas, chullos de la lana centítica. También, en esas partes donde sembrábamos, no se puede sembrar ya papas nativas. En las partes bajas, donde necesitan regar el terreno, no hay suficiente agua. Por eso estamos sembrando las papas nativas en partes altas. Pero según que está pasando año tras año, las partes altas también ya se están acabando ya. Entonces, años que vienen después, no vamos a tener en dónde sembrar la papa nativa. Y es prácticamente lo que vamos a perder la papa nativa, ¿no? Lamentablemente, el terreno no resiste ya el sembrío de papa nativa. Y por eso ahora estamos cambiando de cultivar papas mejoradas, que es con abono químico. Necesitan dinero para comprar esos abonos. Pero más antes no era así, solamente con nuestro abono de curral nomás. Todos los comuneros también están preocupados. Y no tienen que hacer, no tienen que decir sobre esta causa. Mi preocupación es al ver a mis hijos, que cuando se acaba una vez el auzangate, cuando se acabe el nieve, no sé qué vamos a hacer. Solo Dios lo sabrá de nosotros después, cuando se acaba el agua y el nieve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!